Bueno, hoy es nuestro día para los emprendedores y nos acompaña aquí en el estudio Martín Sebastián García Wilhelm, él es fundador de Flix Systems y nos viene a hablar de un asunto muy interesante porque cada vez que hablamos de drones, nos imaginamos el uso de los drones para cuestiones recreativas como puede ser filmar y también los ubicamos para asuntos de seguridad, pero ¿de qué se trata este proyecto interesante del que nos vas a hablar el día de hoy? Gracias Pati, pues les cuento rápido, los drones como dices hasta ahorita han sido utilizados mayormente, empezó siendo militar y pasó después al mundo de la gente, de los mortales como nosotros y esa fue la segunda ola que es para cosas recreativas o profesionales, pero la tercera ola que es en la que me estoy enfocando es la de los drones industriales y en este caso sirven para productividad, para que las industrias puedan mejorar su producción o su seguridad o su vigilancia o este tipo de aplicaciones que son un poco más orientadas como a la parte de automatización. ¿Cómo surge este proyecto? Platícanos un poco para los jóvenes que nos están viendo y que están en proceso, en etapa de identidad o de buscar un proyecto pues emprendedor que tanto se está desarrollando en nuestro país, ¿cómo surgió esta idea? ¿Qué tan difícil fue? ¿De dónde estudiaste? ¿En qué momento dijiste, vámonos con este proyecto? Yo soy mecatrónico de la UNAM y la mecatrónica conjunta varias disciplinas, mecánica, electrónica, programación, inclusive hasta diseño, entonces los drones finalmente también son una mezcla de varias disciplinas, ciencia de materiales, aerodinámica, control, electrónica, entonces fue muy fácil, lógico para mí empezar con eso, cursé un programa impresionante en la NASA donde me activaron ese chip de decir, a ver, a mí me gusta esto de las tecnologías exponenciales que ahorita si quieren les platico más. ¿Ya la tenías ahí para más o menos ir ubicando el proceso? ¿Cuando fuiste a la NASA? Cuando fui a la NASA yo ya tenía las ganas, las ganas las tengo desde hace toda la vida. ¿Pero qué edad dice Omar? Ah, ¿qué edad? Fue hace poco, en 2012, tenía 20, ¿cuántos tengo ahorita? No sé, pero Mucho chavo. 20 y tantos. Hace 5 años tenía 28 y ahí se me activó el chip y dije, ¿sabes qué? Este es el negocio del futuro por todos los temas de automatización que vienen encima, la inteligencia artificial, entonces estudié una maestría en diseño de drones, regresé con un business model, una propuesta que es mi tesis y esa se convirtió ahora ya en la empresa que estamos creando para la automatización. Ahora, no sé si nos pudieras ejemplificar, por ejemplo, el uso de un dron con fines industriales, así un ejemplo específico. Uno con el que estamos empezando es la agricultura de precisión. Agricultura es lo que ya conocemos, pero cuando se hace de precisión es cuando estamos ya dándole un seguimiento casi a nivel planta por planta de la salud que tiene. Esto no se puede hacer manualmente, hay mucha gente que tendría que estar ahí en el campo viendo y eso no es fácil, pero en cambio con un dron, que es mucho más barato que un avión y también más seguro, puedo yo tomar fotografías, tomar muestras, tal vez no físicas ahora, pero al ratito sí, ya veremos. Y lo que hago yo es con esto checar la salud de las plantas dependiendo del color que tienen y con esto podemos mejorar muchísimo. Hay quien diría, bueno, ¿y los seres humanos qué? ¿Quedan desplazados o cómo? ¿Por qué es la parte como que interesante también o de reto por parte de la tecnologización? La tecnología siempre puede tender a parecer que está robando trabajos, pero realmente yo no me preocupo por eso porque los trabajos van a emigrar a otras áreas de mayor nivel, de mayor satisfacción, de mayor productividad y de menos estrés y presión para la gente. Entonces, el verificar 10 mil plantas en un día es algo que por sí no se puede hacer por una persona y en cambio las nuevas personas pueden analizar estas imágenes, tomar decisiones en función de eso o inclusive operar ciertas partes del dron. Entonces, al final del día se desplazan los trabajos. Entonces, por ahí va. Bien. ¿Recibiste algún apoyo de las universidades, de la NASA, de alguna institución en México? ¿Cómo lograste seguir puliendo estos objetivos? Porque es un largo camino finalmente. La universidad me dio las bases y el criterio y la visión para poder entender la UNAM. Y a partir de ahí, usé la maestría, regresé, presenté el proyecto, lo creamos una empresa, metimos una solicitud al INADEM en la categoría 3.3, con la cual nos apoyaron para poder hacer ciertas partes de mentoría, afilar la empresa para que tengamos un muy claro ejemplo y aplicación de las tecnologías que estamos haciendo. Y con esto, digamos, estamos actualmente en el programa de INADEM y nos están apoyando con esto y pues estamos acelerando muy rápido todo el proceso. No, y además nos imaginamos que para poder introducirte a este tipo de instituciones y recibir apoyo, pues sí tienes que presentar un proyecto, un proyecto que tenga un gran impacto, ¿no? Es sobre todo que tenga una lógica y una aplicación realista. Entonces, INADEM está modificando todas sus convocatorias. Ahora ya es más fácil hacer la solicitud, ya se puede hacer online. No significa que haya que tener menos información, pero sí hay que tenerla muy, muy clara, que tenga sentido, que tenga un impacto, digamos, posible y plausible. Y ya una vez con eso, el INADEM realmente te lleva de la mano. Hay que tener todo muy, muy claro, las cuentas, los objetivos y todo, para no atorarse. Y con eso uno puede lograr muchísimas cosas. Y siendo sinceros, Martín, tú que has vivido en otros países, que has tenido contacto con otros jóvenes, emprendedores, ideas nuevas, ¿qué tanto somos competitivos los mexicanos? ¿Qué tantas ideas hemos logrado desarrollar? Y sobre todo, ¿cómo han los resultados? Pues yo lo que veo con mis colegas mexicanos que hemos estado fuera, todos, sin tratar de presumir, todos se han impresionado mucho, los extranjeros, las capacidades y el talento mexicano. Y también se sorprenden de los autogoles que nos hacemos. Todo el tiempo nos echamos la culpa, nos hacemos menos, no queremos, como dicen, cacarear los huevos, como se diga. Pero al final del día es esa falta como de creer en nosotros mismos, porque cuando estamos afuera brillamos mucho. Y hemos visto gente que está a muy alto nivel, pero que ya estando adentro como que nos autosaboteamos. Entonces, eso es falta de voltear el chip y creérnosla. Y eso, con eso caminamos el país de un día para otro. Ahora, dime una cosa, precisamente sobre eso que acabas de mencionar. Ese autosabotaje que tenemos los mexicanos, siempre he pensado que es una cuestión ya que traemos desde la colonia. Tú, como joven, emprendedor, ¿por qué tenemos esa actitud siempre como de bloquearnos el camino hacia algo importante que puede ser? Pues ahí ya es un tema probablemente más histórico, más sociológico, podría decirse. Yo no soy experto en eso, pero sí puedo decir que desde la conquista y todo, como que siempre hubo una capa de lo que tú crees no es cierto y te va una nueva realidad. Entonces, también nosotros como que no nos creemos nuestra realidad o no sabemos cuál es. Y eso se aplica mucho a las áreas de tecnología, a las áreas actuales, en muchas ramas. Lo bueno y lo que yo creo es que Internet va a ser un poco parte de lo que nos va a salvar y nos va a hacernos ver a nosotros mismos en comparación con el resto de la historia. ¿Cómo se rompe eso, por ejemplo? ¿Cómo lo rompiste? Yo creo que una parte muy importante es salir. Sí. Viajar, moverse, estar allá afuera, aunque sea un ratito, porque uno puede verse desde afuera y eso cambia todo. Entonces, el moverse y viajar, aparte de que es divertido, nos da una perspectiva muy diferente. Y también hay muchas becas que si las condiciones económicas no lo permiten, pues uno puede ir buscando y arrastrando esas oportunidades. Pues felicidades, Martín Sebastián, fundador de la empresa Flix Systems, de que estás metido en un tema del futuro. Hasta el rato vamos a estar todo el tiempo viendo drones y viendo todas estas perspectivas. Y no se preocupen por el tema de privacidad, porque es parte de nuestro objetivo el garantizar que toda esta información que se genera es para la productividad y no tanto para el chisme. Claro. Pues muy interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros.